Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marco Antonio Núñez y hoy voy a hacer el, bueno, estoy haciendo la continuación, de hecho, terminé de grabar el primer video para poderlo segmentar y subirlo en dos o tres partes, este video que corresponde a la localización correcta del puente en la tapa armónica, ya hice toda la explicación de cómo hacerlo en el video anterior, situarlo de manera correcta, de forma longitudinal y ahora lo voy a hacer de manera transversal, es decir, que esté bien alineado en relación al diapasón, ahorita lo hice con el tiro correcto, el tiro ya con las compensaciones a lo largo de lo que es propiamente el tiro de cuerda, y ahora lo voy a hacer de manera transversal, situándolo que esté en orden en relación al diapasón, tengo aquí el puente, yo creo que conviene mucho que mueva el, les mostré cómo lo rayé en el que hice el trazo, en el video anterior, les voy a mostrar cómo ha quedado, si se fijan, no sé si por la luz se alcancé a ver, se ven dos rayas, eso literalmente, literalmente he cortado el barniz, ahí se alcanzan a ver las líneas, literalmente con la punta del, la punta de la herramienta, de la gubia esta, que tiene este filo de esta manera, este filo oblicuo, con eso hice la marca, ahora si se fijan, solamente son dos marcas paralelas, son solamente dos marcas paralelas, y no tienen las marcas que terminan de formar el puente, porque lo voy a hacer ahora, ha quedado abierto, para poder tener un margen de trabajarlo, y de poderlo situar bien, voy a mover la cámara, nuevamente, voy a ver hasta donde me permite, creo que es todo lo que me permite subirla, disculpen un momento, ahora si, ahora si es todo lo que, lo que el tripiecito me permite subir, y vamos a cambiar el tiro ahora, de la cámara, para que puedan ver ustedes, lo que, lo que les quiero mostrar, así, yo creo que está muy bien ahí, voy a girar un poquito para acá, para que puedan ver, la primer parte, les había dicho que la manera que yo tengo esta, la voy a retirar, ya de momento no va a, de momento no me va a ser útil, lo que he puesto ahora, para guiarme de, de, que tenga la misma distribución en el diapasón, que queden centradas las cuerdas, sexta y primera, dentro de un margen, eh, proporcionado, eh, en el diapasón, entonces, para ello, yo lo que utilizo, es hilo de pescar, este hilo de pescar de, me parece que es, eh, eh, no sé si es 0.5 o 0.6, después lo voy a poner en la descripción, porque ahora no recuerdo, el calibre del hilo de pescar, me parece que es 0.5, eh, se los confirmo, en, 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 en la descripción del video, pero me parece que es 0.5, entonces lo que he hecho, es un pequeño nudo, en la primer, eh, en, en, en uno de los extremos, para poderlo atorar, en el, en el hueso, ¿por qué? porque lo que voy a hacer es pasarlo, por el puente, es, es, eh, la longitud de la cuerda, no la tengo medida, pero, eh, son como, han de ser como, unos 70 centímetros, más o menos, 70, 80 centímetros de, de hilo de pescar, ¿por qué? porque lo hago es que lo voy a pasar, por el orificio que corresponde a la sexta cuerda, y después le voy a dar la vuelta, e ingresarlo, por la parte de atrás, en el orificio que corresponde, a la primera cuerda, ahí pueden ver cómo está, la primera, y la sexta cuerda, entonces, una vez que, eh, lo he puesto, lo que hago, voy a girarlo nuevamente para acá, aquí ya, ya quedó el nudo, está atorando el hilo de pescar, y no se va a zafar, se va a anclar ahí, lo que hago ahora, es el rayado que hice, me cercioro nuevamente de, eh, aquí nada más con un extremo que lo haga, como ya lo rayé por ambos lados, solamente me voy a guiar del extremo, o de la línea que rayé, por la parte de, de este, de enfrente, ahora lo que hago es agrego un poquito de tensión, o le doy un poco de tensión, al, al hilo, de pescar, y, a ver si puedo hacerlo con una mano de mover todo, y mostrarles todo lo que quiero, ahora pueden ver que, eh, esta es la idea, las cuerdas están, o sea, lo que es el hilo de pescar, con esto puedo hacer algo, espero que se pueda ver, cómo estoy moviendo el hilo, y cómo se desplaza de un lado hacia otro, la, eh, eh, lo que vendría simulando ser la primera y la sexta cuerda, con esto, lo que puedo hacer es, eh, proporcionar bien, eh, proporcionar bien las cuerdas, es decir, que tenga la misma proporción, eh, con respecto al borde del diapasón, voy a señalarlo para que me pueda explicar mejor, con respecto al borde del diapasón, que tenga la misma distribución, es decir, que sean aproximadamente 5 milímetros que queda dentro la cuerda, la primera cuerda al borde, y la sexta cuerda al borde del diapasón, entonces, eh, aquí lo tengo, esto lo hago a ojo, se puede hacer con reglas, es el método que yo utilizo, pero también se puede, hay quien lo hace con reglas, incluso tratar, trazando también el, la regla que mostré de acrílico, estando al centro, teóricamente tendría que cazar al centro, muchas veces pasa que se llega a ver ligeros desplazamientos por la viscosidad del pegamento, suele pasar, entonces lo que conviene es mejor cerciorarse de hacerlo, eh, en relación a, fiarnos a lo que el diapasón nos está dictando, es decir, centrar la, la, centrar las cuerdas en relación a lo que es el diapasón, proporcionarlo de la mejor manera, es decir, ahorita ya, más o menos, más o menos ya está centrado, voy a mover nuevamente la cámara para que puedan ver, no sé si se alcance a ver, eh, lo que pasa es que es muy, 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 este, muy, como es muy transparente el hilo de pescar, eh, quizá no se aprecie, pero la idea es esta, es proporcionar, eh, las cuerdas, eh, de tal manera que queden centradas, eh, a los bordes del diapasón, que quede bien distribuida, y una vez que esté hecho, esto, lo que voy a hacer es, las líneas que faltaban para delimitar el puente, es este, voy a ver si lo puedo hacer de una vez, para dejarlo ya marcado, y que puedan ver cómo, cómo es este, este procedimiento, entonces, vamos a ver, repito, esto, eso más o menos se suele hacer así, o de la manera que yo lo hago, lo hago así, eh, una cosa que se me, que es importante mencionarles, es que, eh, procuren, eh, hacer esto que estoy haciendo, que es, este, moverla, mover el hilo, porque muchas veces, como no tiene mucha tensión, se queda cargado hacia un lado, hacia el otro, y muchas veces eso nos puede dar una, una lectura errónea, entonces, cuidado con eso, y, más o menos, eh, también que no se mueva, el, el, el hueso de la, de la cabeza, si, si les queda un poco suelto, fijarlo con algo, o de alguna manera apretarlo, poner un poco de más quinta, y para que no se mueva, en esta ocasión me ha quedado fijo, me ha quedado, entra muy justo, entonces, este, no se me está desplazando, y, eh, no tengo que preocuparme por eso, entonces, eh, vamos, si me voy a colocar de esta manera, me gusta colocarme, en esta posición, y verificar el, la distribución que he dado a las, a las cuerdas, ahora está un pelito cargado hacia arriba, hacia las cuerdas graves, entonces, hay que ir haciendo los ajustes, ir ajustando el, la distribución, hay que asesorarse de hacer esto, este paso muy bien, porque donde peguemos el puente, ahí va a quedar, donde hagamos el, el, el trazo, ahí va a quedar, entonces, eh, conviene hacerlo, rectificarlo varias veces, ir, este, moviendo el hilo, para que nos dé una lectura real, y, hacerlo correctamente, entonces, lo que voy a hacer ahora, es rayar el puente, con mucho cuidado, realmente lo que, de lo que se trata aquí, es solamente, hacer una división, para que, a la hora de limpiar, solamente se, se, pueda dividir, lo que es en el, partir literalmente, el, el acabado, el barniz, para la hora de rasparlo, de, de limpiar, la zona donde vamos a pegar, no tener problema, de quitar barniz, de donde no se debe, es decir, que va a quedar una ventana, ahora lo van a ver, una ventana ya, con la forma del puente, disculpen, si tapa un poco, el tiro del, la toma, o, si obstruyo la toma, pero, aquí conviene que lo haga, que lo haga correctamente, vuelvo a darle otra pasada, hasta que se, unan las esquinas, hasta que quede, la marca del, la marca del, del puente, entonces, ahora ya lo he hecho, ahora lo que, lo que, sigue, es este, ya retiro la cuerda, retiro el, este, retiro el, el puente, y, les voy a mostrar ahora, no sé si se alcanza a ver con la luz, ha quedado como una ventana, lo voy a mostrar después, porque ahora, como entra la luz, ahí se alcanza a ver la ventana, entonces, ahora ha quedado, una ventana, que es la forma del puente, en realidad, es la forma fiel del puente, para, este, comenzar a procesar, el, el, el espacio, donde va a ir el puente, comenzar a limpiarlo, tengo que limpiarlo, tengo que limpiarlo, tengo que limpiarlo correctamente, porque, necesito que quede sin rastros de barniz, ni de sellador, el, el procedimiento para barnizar las guitarras con nitrocelulosas, que se pone una base, que es el sellador, y después, lo que es propiamente la laca, y conviene remover esto, porque ni el sellador, ni la laca, admiten una pegadura con, con, con el pegamento, es decir, si yo pongo una gota de pegamento sobre, el acabado, una vez que seca, lo puedes remover con la uña, o con poquita agua, pero, básicamente, en cuanto se seca, lo quitas con la uña, es decir, no, no, no es compatible, entonces, hay que limpiar, hay que dejar la madera visible, la madera virgen, sin rastros, ni de, ni de sellador, ni de laca, y después, este, hacer la pegadura, voy a hacer otro, un tercer video, para mostrar esto, tercero o cuarto, hasta pegar el puente, si quieren, entonces, este, estén pendientes, me despido, eh, continúo con este proceso, y voy a ver, si alcanzo a pegar hoy el puente, para grabar, segmentado, este, este proceso, por el tiempo, y subirlo aquí al canal, me despido, saludos a todos, y nos vemos en el siguiente video.